Vamos a cantar, creo que esa es en la cuarta o cuarta versión, que el autista maravilloso bolero, usted siempre en pistas diferentes, como es el caso de Aura también, que vamos a utilizar una pista que ha realizado hace pocas horas, Máximo Escode, una vez Máximo, muchísimas gracias por tu viaje de trabajo, realmente muy buena esta pista, es un placer poder cantarla. Y esta es mi modesta versión, hay una amiga, como es Tepi, de hace poquito, ha sido el cumpleaños de su hijo, le ha hecho un vídeo maravilloso y es una gran fan de los boleros para ti, Tepi, amiga, esta versión. Vamos. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llena mi vida, de dulces inquietudes, de amargos desencantos, su amor es como un grito, que llevo aquí en la sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de su vida, juguete de su amor. No jude con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez, que usted me desespera, me mata, me enloquece. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza, me mata, me enloquece. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, me mata, 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 me mata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!